Música Música Hey que tal mis queridos perritos de la pradera El perrito de la pradera Eje que bonitos Eje nuevamente es martes Y eso significa que para mi y para mi Será un placer estar con ustedes La semana pasada regalamos un hermoso Helium S410 Pantalla 4.5 pulgadas blanco Y con camaras Asi es se lo regalamos a Nick Tecanodaita Un saludo enorme de parte de CristianH23 Y del Fede Le enviamos otro nuevo Ese ya va a ser mio Este va a ser mio Este va a ser mio Bueno chicas es que si no le vamos a mandar Le vamos a mandar uno nuevo Con su caja cerradito con el muro de ganadores Y si tu tambien quieres ganarte estos hermosos premios Con este hermoso muro de ganadores Solo tienes que compartir este video con el hashtag Mediopla Y ya asi de facil pero nunca vas a poder ganar Porque estamos entrando entre mucha guaguana Asi que vamos a imaginar que ganamos estos hermosos premios Vamos a bajarnos del camion Vamos a bajarnos los pantalones Vamos a encerrarnos con seguro Porque vamos a comenzar Y el tema de hoy es Siempre en navidad tenemos el pavo enorme asi en la mesa Tiempo tiempo Si es el tema de hoy Si lo que pasa es que ya es mayo y es mitad del año Entonces para estar listos ahi en diciembre Bueno Tenemos el pavo ahi grandote no asi enorme Y no cabe en la mesa dentro Es enserio? Que? Ahora si el tema de hoy es Macho es el que esta jugando Call of Duty en su Xbox Se le va la luz no guardo su partida Toma el Xbox lo avienta por la ventana y dice No pasa nada Mañana empieza otra vez Nuevo Xbox nueva partida nueva luz Ya! Macho es el que se tira un pedo y dice Fue mio fui yo y que? Mira hasta lo huelo Huele peo? Siiii Pero poco cuando tu te tiras un pedo huele a flores No 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 Macho es el que no le hace que a las feas al tequila Se lo bebe tal cual agua es Macho es el que respeta a su madre El que no le respeta es un pinche chamaco leloide Macho es el que dice que no va a llegar a dormir a la casa porque tiene una junta Pero que creen? Si llega y llega de sorpresa a traerle una serenata a su mujer Eso si es el macho Pechote asi Macho es el que no se asusta con una cucarancha Macho es el que va a un restaurante y le dice al mesero Becero Su salsa no pica Tráiganme habaneros o algo para morder Quisiera que cuando vaya al baño me arda el culo Macho es el que no llora porque no le salen tazos en las papas Esta tranquilo, sereno Si dice a si mismo va, no hay problema, voy por otras papas y ya Macho es el que abandona a sus hijos Pero en una universidad La educación es la mejor herencia que un padre le puede Macho no es el que se pone crema para cuidar su cara Un macho se pone tierra, se pone huevo, se pone lodo Asi cagada, que le apeste su varona jeta Macho es el que dice mi amor, yo pago Aunque te salga con tonterias como Osea mi amor, ya estamos en 2014, yo tambien puedo pagar Soy una... Cállate, cállate, yo traigo el dinero mi amor Vente, yo te voy a pagar Pírate lo que quieras Macho es el que se deja la barba en su hermoso rostro Esos pelos parecen de pubis Bueno si, mi barba esta fea Macho es el que dice no me gusta Justin Bieber La verdad es que no voy a ofender al cuate Pero a mi me gusta la cancion baby Y al que no le parezca vamos a rompernos la mano Macho es el que en la clase de educación fisica le dan un balonazo de lleno en la cara Y muy tranquilamente se pone la mano en la cintura Se joroba tantito y te dice No, no me dolió, esta bien Pero bien sabemos que por dentro te esta abriendo hasta el alma Se te desprendio un cachito de retina Pero tu dices no, asi me quedo, asi fijo Macho no es el que le sopla al cafe Se lo toma de un jalon mientras esta hirviendo Y dice voy por mas Macho es el que besa a sus amigos Ven Fede Macho, macho es el que le dice al profe Maestro, profesor, con todo respeto Creo que ni yo, ni mis compañeros aqui presentes Estamos entendiendo su clase Voy a pedir que le quiten de su cargo Macho chingada Macho es aquel que le gusta a la mujer Se le para enfrente y le dice Hola que tal me llamo Ramon y te vengo a embarazar Macho chingada macho Macho no es aquel que anda tirando indirectas en twitter Un macho sale de su casa Se sube al camion mas jodido y oxidado que encuentre para visitar a su enemigo Toca la puerta de su enemigo de forma brusca Y con voz clara y segura le dice Hola que tal, venia a decirte que me cagas Y ya, regresas por donde viniste Asi macho put put cola Macho no es aquel que habla mal de su expareja Al contrario, le vale ver Macho es el que embaraza en el lugar de la regarse Va a buscar a su suegro y le dice Suegro, vine aqui a su casa a avisarle Que en 6 meses usted sera abuelo Vamos a festejar o que hace Cállate pinche chamaco Si, me voy Pero soy macho chingada Macho es el que va al gimnasio Hace brazo, hace abdomen Hace cuadriceps, fortislipseps Niples Y no lo anda presumiendo en twitter ni facebook Macho es aquel que no le pone fundas a su celular Lo trae asi encuerado, que se raye Que se descascare y se rompa Que se raye y se envolvee Que se quiebre pues Pero nunca le pone funda Macho es el que llega al peluquero No lleva fotos de artistas Ni le dice, deja me agrego a la calle un cuerno de aca porque No, 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 no Un macho llegue y le dice, me rapas por favor Un macho Un macho va a un café internet Se pone lo mas comodo que puede Y dice las siguientes palabras Disculpen si soy molesto para algunos de ustedes Ya pague mis 15 varos Y tambien me vengo a desestresar a mi modo Comper Que tiene, es porno, es natural Así naciste, eso te hace Macho Macho es aquel que es sincero con su pareja Oye mi amor, tu crees que yo estoy gorda Si, estas hecho un marrano Gracias mi amor Que huevos los tuyos Para mi eres como un pinche minotauro Pinche carne magra de hombre Pinche machote con M mayúscula de cabron Has de cagar a bono perro Como un pinche pu... Si escucharon bien, macho con M de cabron Eso es macho Y hasta aquí El macho, ah no, martes Martes, 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 martes Martes, martes, martes Espero te haya gustado, te hayas divertido y te la hayas pasado bien Recuerda que tambien con este nuevo muro de ganadores Vamos a estar regalando un nuevo Lanix El MS410 Te lo voy a dejar ahi sin decir nada Para que lo veas, mira El juego no esta chido, se esta volteando, esta bonito Mira tiene su billete aqui para la camara Y tambien tiene asi su menú Cosas tactiles Le haces asi, llama Le haces asi, whatsapp Le haces asi, menú Y yo Así es que si tu tambien quieres participar Nada mas compartes este video con el hashtag Medioblack No tienes que pagar nada Es gratis Leloyle Nos vemos la proxima semana Y los ganadores van a aparecer ahora ¿Vamos a hablar wey? ¿O que? Go ¿Eh? Go ¿Vamos a hablar wey? No ¡Gracias!